Bien, colegas, ¿cómo están? Si me escuchan, yo les voy a pedir que por favor me escriban al chat, ¿ok? Si se escucha muy bien, me escriben por favor al chat. A ver, los que están ahí, por favor, escríbanme, si todo se se escucha bien, confirmenme en el chat. Hola Celia, ¿cómo estás Santos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Para dar inicio, hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida Verónica. Bueno, vamos a dar ya inicio al desarrollo de la sesión. Como ya es usual, en todas las sesiones tenemos alguna de las intervenciones de parte de ustedes, pero hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este caso particular vamos a dejarlo para el final, digamos, las intervenciones que están previstas, ¿no? Para el día de hoy, la idea es compartir, ¿no? Este, alguna de las lecturas que estamos nosotros leyendo sobre el buen educador de adultos, que básicamente son artículos sobre este, de cómo se debe ir trabajando, ¿no? En estos escenarios de población joven y adulta, ¿no? Entonces, digamos, son lecturas que nos abren un poquito nuestra mente, y sobre eso, de repente, más adelante vamos a ir compartiendo con Elizabeth, que que no la veo, que que llegó también con Milagro, con Rosa Madera, y finalmente con Celia, quien va a sintetizar estas exposiciones. Entonces, antes, antes de la exposición de tanto Elizabeth, Milagro y Rosa, vamos a desarrollar la clase, ¿no? Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Para el día de hoy hemos previsto, perdón, enfatizar algunas estrategias de enseñanza, pero de aprendizaje sincrónico. La anterior clase habíamos desarrollado ya algunos temas, ¿no? Entonces, hoy vamos a enfatizar el el aprendizaje sincrónico. Como parte del desarrollo, digamos, de esta especialización, y yo les voy a compartir algunas ideas, algunas ideas para que ustedes también puedan llevarlo a la práctica, pero también sé que muchos de ustedes ya vienen desarrollando un trabajo sincrónico el año pasado, y ahora con perspectiva al veinte veintidós a este año, necesitamos también ir afinando algunas estrategias que voy a compartir con ustedes. Entonces, estamos ya en la sesión diecisiete, ya estamos avanzando, es una sesión bastante amplia, vamos a recordar la temática que desarrollamos la anterior sesión. A ver, un poco para ir articulando lo que hacemos, porque todo lo que estamos trabajando está netamente articulado, concatenado, entonces, me gustaría escuchar de ustedes, pero en el chat, yo les voy a pedir que escriban en el chat, cuál ha sido la temática que hemos abordado la anterior sesión. Eso es importante. A ver, qué temáticas hemos abordado la anterior sesión. ¿Cuáles fueron esas temáticas? No, para digamos, tener ese hilo conductor que nos está ayudando a entender todo lo que hemos previsto para esta especialización de la EVA. A ver, ¿cuáles son esas temáticas que hemos desarrollado? A ver, ustedes recordarán. Lo pueden escriban, ¿no? Con toda confianza en el chat, ¿ok? A ver. Muy bien, a ver, muy bien, Marco, hemos hablado de la estrategia, Santos, de estrategias de aprendizaje, ¿ok? Estrategias de aprendizaje. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Ah, muy bien, Celia, estrategias de aprendizaje, al igual que Santos. Sí, solo hemos enfatizado en estrategias de aprendizaje. Bueno, hemos desarrollado en la clase anterior, ¿no? Lo que ustedes están hablando sobre las estrategias. Claro, como lo manifiesta Rosa, lo hemos ubicado dentro de los procesos pedagógicos, ¿verdad? Dentro de los procesos pedagógicos. Hemos dicho que los procesos pedagógicos, la anterior sesión, hemos clarificado, los procesos pedagógicos pueden ser de carácter estratégico, o es decir, pueden ser procesos estratégicos o estrategias, ¿no? O pueden ser didácticos, ¿ya? Pueden ser metodológicos o pueden ser didácticos. Eso es lo que hemos trabajado en la anterior sesión, ¿sí? Hemos hablado un poquito de los procesos pedagógicos y estos procesos pedagógicos pueden ser metodológicos o pueden ser didácticos, ¿sí? Y ambos son estrategias de enseñanza, porque los procesos pedagógicos lo media el sujeto que enseña. En este caso, el docente. Entonces, eso es lo que hemos ido tratando en la anterior sesión y un poco para ir recordando. La anterior sesión, yo había traído algunas, dentro de las presentaciones, estas estrategias, socialicé con ustedes algunas estrategias de enseñanza, recordarán que hablamos de la estrategia de uso de recursos y materiales, es una estrategia el usar recursos, el utilizar materiales como un PPT, como el que estoy utilizando, no una proyección, ese es un recurso, que me permite a mí explicar a cada uno de ustedes, y ese es un recurso, como parte de las estrategias de enseñanza, o las estrategias de organización del aula, que también el docente puede generar estrategias para organizar a sus estudiantes, y este ellos puedan trabajar, ¿no? Con con las estrategias que el maestro proponga. Y dentro de estas estrategias de organización del aula, hemos visto que básicamente está centrado en cómo nosotros organizamos el mobiliario de la institución, el mobiliario, no solamente está el mobiliario, también cómo organizamos los sectores del aula, los sectores del aula, y también cómo podríamos nosotros a nivel virtual también establecer algún tipo de organización de las aulas, ¿no? Luego hemos hablado dentro de las estrategias de enseñanza, de las estrategias de atención y organización de los estudiantes, cómo puedo organizar a los estudiantes, y eso habíamos hablado incluso la tras anterior sesión. Hemos visto el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, como estrategias de atención y de organización de los estudiantes, ¿no? Entonces, y no solamente eso, está el Philips 66, está el Tandem, he podido observar la, el Padlet, en el Padlet, algunos de ustedes han compartido algunas estrategias, por ejemplo, del Padlet, alguien hizo, hizo una estrategia del Tandem, que me pareció genial, por ahí alguien planteó una estrategia relacionada a cómo trabajar a través del, del Google, en este caso, Word, no sé, todo el Word, pero este, con los estudiantes de manera colaborativa, ahí me parece interesante las estrategias que han ido planteando en el Padlet, los que han subido sus videos del Padlet, y también estamos hablando de las estrategias de uso de espacios de aprendizaje, ¿ok? Hay distintos espacios donde podemos nosotros, este, digamos, promover el aprendizaje. No sólo hemos trabajado las estrategias de enseñanza, sino también estrategias de aprendizaje, no sólo de enseñanza, sino también de aprendizaje. El estudiante, el estudiante cuando aprende, utiliza sus propias estrategias de aprendizaje, utiliza, por ejemplo, estas estrategias de repaso, el subrayado es de repaso, por ejemplo, ¿no? El resaltado, la negrita, cuando tú resaltas, ¿no? O son estrategias de repaso, hay estrategias de elaboración, cuando tú ya haces ya un pequeño resumen. Por ejemplo, antes utilizábamos la plagia, no sé si ustedes recordarán, en un papelito escribían en resumen, ¿no? Para plagiar. Esa es una estrategia, por ejemplo, de estudio y de elaboración, porque tú ahí estás resumiendo, sintetizando, ¿no? No les estoy, este, invitando a que plagien, pero en realidad esta es una estrategia interesante para trabajarlo con los estudiantes. Y las estrategias de organización, que son todos los organizadores visuales, ¿no? A veces elaboramos nuestro mapa conceptual, nuestro mapa semántico, nuestra línea del tiempo, nuestro círculo concéntrico, etcétera, como también existe estrategias de desempeño, ya en la práctica, en el hacer, en la demostración. Son estrategias donde tú tienes que ir demostrando en la práctica lo que conoces, lo que sabes, tu talento, ¿no? Tu habilidad. Entonces, estas estrategias de aprendizaje movilizan, pues, movilizan a nivel de la estructura mental distintos procesos. Por ejemplo, ¿no? Las estrategias de repaso, ¿no? Con las estrategias de elaboración promueven el almacenamiento de la información. Tú almacenas información. Si tú quieres aprender, tienes que almacenar información. Pero la idea es almacenar información en el cerebro. Pues, ¿no? Por eso, acá la idea es recepcionar la información. ¿Cómo hago para recepcionar la información? ¿Qué estrategias utilizo para recepcionar la información? Entonces, para yo recepcionar la información, puedo utilizar estas estrategias de repaso y también estas estrategias de elaboración. Pero también puedo yo utilizar estrategias de organización para comparar, para ordenar, para inferir, para jerarquizar. Estas estrategias de organización te permiten procesar la información. Te permiten comunicar la información. En otras palabras, te permiten transformar la información. Entonces, son estrategias de organización. Entonces, eso es también lo que hemos explicado la anterior sesión. Y luego hemos cerrado con las estrategias de desempeño, que básicamente las estrategias del desempeño están orientadas a utilizar la información, a producir información. Entonces, en este tránsito, desde las estrategias de repaso, elaboración, organización, hasta las de desempeño, podemos seguir desarrollando aprendizajes, no sólo por asociación, ¿sí? Sino también aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo. Bueno, esto es lo que hemos ido trabajando la anterior sesión. Hemos explicado y nos hemos centrado en las estrategias. Y para el día de hoy, para el día de hoy, no voy a mostrar en este momento el Padlet, como les he dicho, he revisado el Padlet y algunas de ustedes han subido unos videos muy cortos de las estrategias, que en realidad nos va a ayudar a todos, por eso tienen que subir esas tareas al Padlet. Ya eso es importante. Y miren, el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en técnicas y estrategias para una sesión virtual sincrónica. Entonces, vamos a trabajar el tema de algunas técnicas y estrategias para una sesión virtual sincrónica, así como esta sesión. Entonces, para saber si están ahí, voy a pedirles que me escriban. ¿No? Está, estamos, están ahí, ¿verdad? Me están escuchando, ¿no? Acaban de ingresar recién algunos, como. Sí, profesor, aquí estamos. Ok, hola, Carmen. Muy bien, Verónica, excelente, Celia, gracias. Rosa, me están escuchando, excelente, muy bien. Muy bien, Milagro, muchas gracias. Santos, muy bien. Miren, la exposición que teníamos a primera hora la vamos a pasar al final, ¿ok? La vamos a pasar al final, ¿no? Les he estado esperando a los que tenían que exponer, no han ingresado a tiempo, vamos a pasarlo al final. Ojalá que podamos, digamos, al final, este, compartir esta, estos artículos, ¿no? De este, de ese documento que les he enviado, pero en este momento vamos a centrar nuestra atención en estas técnicas y estrategias para una sesión virtual sincrónica, ¿ok? Estamos de acuerdo, entonces, gracias, Manuel, Marco, Milagro. Entonces, cuando nosotros hablamos de técnicas y estrategias para una sesión virtual sincrónica, fíjense, vamos a, yo he ido, digamos, ordenando cómo vamos a ir planteando estos temas. Voy a un poquito enfatizar cuáles son esas ventajas y cuáles son esas desventajas de un aprendizaje sincrónico. Eso es lo primero que voy a abordar con ustedes, ¿ok? En esta parte. Luego, voy a trabajar qué es lo que esperamos del estudiante en una sesión virtual sincrónica. Por ejemplo, esta sesión virtual sincrónica, ¿qué es lo que esperamos? Yo, por ejemplo, como profesor, ¿qué espero? Que ustedes me respondan en el chat. Eso espero. Si no me responden en el chat o no habilitan el micro, entonces definitivamente no hay comunicación, pues. ¿Se entiende? Estamos conectados, ¿verdad? Yo voy a ir hablando sobre las técnicas de lo importante que es la, digamos, estas estrategias. Y luego les voy a socializar algunas actividades y técnicas que les vamos a sugerir para que ustedes desarrollen una video sesión de aprendizaje sincrónica, así como esta, ¿no? Esta es una sesión sincrónica. Todo eso voy a compartir con ustedes, ¿ya? Está bien, Milagro, vamos a compartir todas esas experiencias. A ver, nuevamente les pregunto, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Miren, he puesto un micro ahí. Sí, profesor. Excelente, gracias. Sí, profesor. Milagro, sí, en el chat. El que tenemos que interactuar, esto es importante, Verónica, muy bien, sí, maestro, excelente. Jesús, ¿cómo estás? Carmen, Manuel, sí, excelente. Miren, esto es fundamental en una sesión sincrónica. Increíble, pero tiene que haber interacción en una sesión sincrónica. Si no hay interacción, entonces no tiene sentido la sesión sincrónica. Evidentemente, yo estoy aquí trabajando con adultos. Ustedes son personas adultas, son profesionales adultos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Uy, Karina, si me escuchas entrecortado, debe ser por la conectividad, debe haber algún problema ahí, Karina. Pero voy repitiendo, Karina, voy repitiendo, ¿ok? No hay problema. Fíjense, yo lo he puesto ahí el micro, así de color, me escuchan, pero podría yo colocar, digamos, el micro de esta manera. Apagamos el micro. Yo podría, digamos, generar esto para que los estudiantes apaguen el micro, ¿no? Apaguen el micro o prendan el micro. Me escuchan para que habiliten el micro. Son, digamos, este tips que tú puedes utilizar para el desarrollo. Pero antes de iniciar con las técnicas y con las estrategias, voy a hablar un poquito acerca de las ventajas del aprendizaje sincrono, ¿ok? Del aprendizaje sincrono. Entonces, ¿qué es lo sincrónico para ustedes? A ver, ¿quién me puede explicar qué es lo sincrónico? Alguien habilite el micro, ¿sí? Si desea, y me dice, ¿qué es lo sincrónico? ¿A qué se refiere lo sincrónico? Cuando aprendemos, si se habla de aprendizaje sincrónico. Entonces, nos dice, estamos sincronizados. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Aprendizaje sincrónico, lo sincrónico. Si no lo saben, ok, lo pueden escribir también en el chat. Fíjense, cuando nosotros trabajamos de manera sincrónica, lo hacemos en tiempo real. ¿Me dejo entender? En tiempo correspondiente, maestro. Milagro, excelente, en el tiempo correspondiente. En este momento hay un tiempo correspondiente, de repente no se entiende mucho, Milagro, el término correspondiente, pero también, cuando es sincrónico, estamos en el mismo momento, ¿no? Conectados, interactuando, comunicados. Entonces, lo sincrónico, fíjense, lo sincrónico va a permitir esa comunicación entre el docente y el estudiante en tiempo real. ¿Ustedes me escuchan? Yo los escucho. Cuando ustedes escriben en el chat, yo puedo observar lo que están escribiendo. Es en tiempo real. ¿Se entiende? Aunque no estemos en el mismo lugar, Celia. Muy bien. Jesús instantáneo. Excelente, Jesús. Me parece interesante lo que dices, Carla, en tiempo simultáneo. Claro, pero es real, porque nos escuchamos y podemos hasta chatear, ¿sí? Eso es lo sincrónico, es en el momento. Como dice aquí, lo sincrónico es en el momento. Cuando tú hablas por teléfono, es sincrónico, porque en el momento estás hablando por teléfono, ¿sí? Es sincrónico, por ejemplo, esta clase. Esta es una clase sincrónica porque estamos trabajando en tiempo real. Yo estoy aquí como el profesor, ¿sí? Y ustedes están ahí frente a sus computadoras. Entonces, estamos en una comunicación en tiempo real. A ver, ¿cuáles, digamos, los tipos de aprendizaje sincrónico? Generalmente utilizamos dentro de todos, digamos, de todas las formas de aprendizaje sincrónico. Se puede hacer estas videoconferencias, como lo que estamos haciendo. Esta es una videoconferencia, o también podemos utilizar el chat. Por eso yo les digo escriban en el chat. Entonces, en el chat yo puedo ver lo que están escribiendo. Todos pueden ver lo que están escribiendo. Como en este momento, por ejemplo, Celia está hablando de llamadas. Claro, eso es lo sincrónico, ¿ok? Lo sincrónico. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje sincrónico? Fíjate, hay mayor libertad del estudiante. Hay mayor libertad porque es muy probable que tú me estés escuchando en tu sala, o me estés escuchando en el comedor, o me estés escuchando de repente en tu dormitorio. Estás bien echadito, echadita, y me estás escuchando. O de repente estás en tu escritorio, o de repente estás en la calle, o de repente estás en un supermercado, no lo sé, saliste. Es la ventaja del aprendizaje es que hay una libertad en el estudiante. El estudiante con libertad se puede conectar desde donde, desde donde quiera, digamos, conectarse. Otra ventaja del aprendizaje es que podemos almacenar esta comunicación. Entonces, si tú no me estás escuchando muy bien, este video luego lo vamos a compartir, y lo vas a volver a escuchar, porque lo va a compartir el equipo que nos invita, digamos, a esta especialización. Entonces, se puede almacenar la información. Ahora, ¿te puede facilitar la participación desde diversos lugares? Por supuesto, muchos de ustedes están escribiendo desde diversos lugares del país, y están participando de esta especialización desde diversos lugares del país. Esa es otra ventaja fundamental de esta especialización. A ver, ¿cuál es la desventaja de lo sincrónico? La desventaja de este aprendizaje. Hay ausencia de expresiones físicas. Es muy probable que me estés observando, ¿no? Y te estés fijando cómo soy, si tengo arrugas, ¿no? Este, y me estés observando, pero hay expresiones físicas que ustedes no se dan cuenta. De repente estoy triste, de repente estoy alegre, de repente estoy serio, molesto, de repente estoy preocupado. Cuando es sincrónico, no te puedes dar cuenta de cómo se siente tu estudiante, ¿sí? Cuando es sincrónico, no sabes si tu estudiante realmente está motivado, de repente está desmotivado, de repente está aburrido, ¿sí? Entonces, eso con, eso que tú hablas de las emociones, Marco, es producto de, producto de esas emociones que no las puedes identificar desde un aprendizaje sincrónico. Claro, eso lo podemos ver de manera presencial, pero no de manera sincrónica. Entonces, hay ausencia de expresiones físicas. A ver, alguien me está escribiendo, a ver, voy a, este, deshabilitar la anotación. Karina, estás escribiendo Karina, no me escribas ahí, Karina, ¿ok? Miren, ¿ah? Entonces, también existe la dependencia de las TIC o la conectividad. Cuando es sincrónico, necesariamente tienes que tener buena conectividad. Por eso que alguien me dice que no me escucha bien, me escucha entrecortado. Es porque la conectividad de repente está fallando. Marco, entonces, esa es una desventaja del aprendizaje sincrónico. La mala señal, pues, Marco, claro, es una desventaja. Entonces, ¿qué genera eso, Marco, y todos los demás? Que haya dificultad en seguir el hilo del diálogo o de la conferencia. Alguien me está escuchando y se le fue el internet y dejó de escuchar algo que ya no puede, digamos, entender el hilo de la explicación, el hilo de, digamos, de todo lo que yo estoy exponiendo. Esas, digamos, son parte de las desventajas de un aprendizaje sincrónico. Y el hecho de que haya muchos contactos también es una desventaja. Yo no puedo hacer una clase sincrónica con más de 50 estudiantes, pues, no es factible. Esa es una desventaja, porque ya no podrías, este, primero, escuchar a tus estudiantes. No podrías ver ni sus mensajes, ¿sí? Entonces, esas son una de las desventajas del aprendizaje sincrónico. A ver, y vamos a ir a lo asincrónico. ¿Qué es lo asincrónico? Fíjense. Lo asincrónico te permite la comunicación entre el docente y el estudiante en tiempo diferido, ¿ya? Hoy tenemos que acostumbrarnos a hablar de sincrónico y de asincrónico, porque vamos a trabajar con nuestros estudiantes de manera diferida. El Ministerio de Educación ya está planteando el aprendizaje híbrido, híbrido, ¿no? Híbrido, donde van a mezclar tanto lo sincrónico con lo asincrónico, con lo presencial, ¿no? Con lo virtual. Va a haber toda una combinación, va a ser mixto, híbrido. Entonces, tenemos que ir acostumbrando, como maestros, a este, claro, puede haber clases grabadas, etcétera, ¿no? Eso va a ser híbrido. Pero ahorita, cuando hablamos de un aprendizaje asincrónico, asincrónico, es en tiempo diferido. Va a haber siempre un lapso de tiempo en la comunicación, ¿sí? Entonces, eso es otra manera de enseñar, los aprendizajes se puede desarrollar, ya lo ha dicho Marco, ¿no? Yo puedo grabar una sesión, lo grabo en mi casa y después desenvío el video para que ustedes lo puedan ver en el horario que ustedes deseen, en el tiempo que ustedes deseen. Hay un lapso de tiempo, es asincrónico, porque la comunicación es en tiempo diferido, no es en tiempo real. Entonces, en tiempo real es lo sincrónico, en tiempo real es lo sincrónico y en tiempo diferido, diferido es lo asincrónico, ¿ok? Miren que como asincrónico existe el correo electrónico, por ejemplo, tú puedes enviar por correo electrónico la tarea y el estudiante seguro lo va, te va a contestar el correo después de una hora o te va a contestar el correo después de un día o tú puedes enviar un foro para discutir y no todos van a, perdón, perdón, no todos van a contestar el foro ahí en el momento, ¿no? Lo van a hacer dentro de un determinado tiempo. Esa es, digamos, otra forma de ir trabajando con los estudiantes. O estos sistemas de mensajería, ¿no? Como el chat, por ejemplo, ¿no? Como el, como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? El WhatsApp muchas veces algunos ven el WhatsApp o el, o el chat, te, 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 te escriben después de un tiempo. O el blog, ¿no? Los blogs que también ahí uno puede a partir del blog compartir información y uno lo lee después de un determinado periodo de tiempo. Entonces, lo asincrónico tiene la ventaja de, este, dar mayor flexibilidad al estudiante para aprender. ¿Por qué? Tú le das al estudiante esa libertad de poder aprender de manera flexible. Por ejemplo, nosotros, en esta especialización, utilizamos aprendizaje sincrónico y asincrónico. Lo sincrónico es esta clase y lo asincrónico es el Padlet. Yo les envío un Padlet para que ustedes hagan o suban, digamos, la tarea, el encargo, durante la semana. Algunos de ustedes están cumpliendo, otros no están cumpliendo, ¿no? ¿Por qué? Por esa flexibilidad. Y eso es lo que va a pasar con vuestros estudiantes, ¿sí? Es decir, ustedes les van a entregar una tarea de manera asincrónica para que lo presenten durante la semana. Tienen cinco a seis días para presentar la tarea y no lo presentan de manera asincrónica. Eso es ser flexible, pues. Pero si dentro de esa flexibilidad no cumplen, entonces ese ya es otro tema. Ahí ya tiene que ver con los valores, ya tiene que ver con la responsabilidad. Ahí ya se evalúa otro tipo, digamos, de criterios, ¿no? Como la responsabilidad, la puntualidad. Hay que ir evaluando. Entonces, para que realmente uno sea competente, tenemos que ir evaluando otros aspectos claves. Otra ventaja de lo asincrónico es que te permite la elasticidad en el desarrollo de las tareas y actividades. Claro, te estamos, te están dando una tarea para que tú lo desarrolles durante un periodo, pues. ¿Sí? Lo puedes hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. Hay elasticidad. Esa es, digamos, la ventaja, ¿no? O te facilita la participación en el tiempo que disponga el estudiante. Algunos ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes, si yo les preguntara, ¿por qué no suben la tarea al Padlet, ¿por qué no suben? No creo que me digan, no hay tiempo. No creo que sea esa la justificación. Porque si hay tiempo. Lo que pasa es que no nos estamos organizando bien. Entonces, yo tengo que capacitarlos a ustedes en cómo gestionar mis propios aprendizajes. Porque no trabajo las 24 horas. No trabajo las 24 horas. No es que estoy dedicándome las 24 horas a a las actividades en la casa. No es así. Tengo que dedicarle un tiempo a mis tareas, a mi trabajo, a mis hijos, a mi diversión. Entonces, tengo que gestionar. Entonces, uno de los errores que está habiendo producto de este aprendizaje a distancia, errores muy frecuentes de los estudiantes, es que no hacen las actividades, pues. Pese a que hay flexibilidad. Pese a que hay elasticidad en lo asincrónico, no hacen la tarea. Y una demostración de eso es que ustedes mismos no suben la tarea al Padlet. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que ser autocríticos como profesores. ¿Sí? Si nosotros no subimos la tarea en un tiempo que nos están dando de cinco a seis días, ¿cómo vamos a esperar que nuestros estudiantes de manera asincrónica también suban las tareas? ¿Me dejo entender? O sea, esta ventaja de lo asincrónico ya más parece una desventaja. Tenemos que ir reflexionando. Yo les participo todos estos temas, siempre les participo, y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, pero muy crítico siempre, muy crítico, porque a mí me gusta ser así, bastante crítico. A ver, pero también hay desventajas. Una desventaja, por ejemplo, además de lo que he estado comentando, ¿no? Con ustedes de que cumplen o no cumplen, una desventaja es que hay poca seguridad de que el estudiante desarrolle las tareas de forma autónoma. De repente el estudiante no está haciendo la tarea, de repente lo está haciendo su abuelito, de repente lo está haciendo su abuela, o de repente la tarea lo está haciendo el papá, o de repente la tarea lo está haciendo la mamá, y al final, ¿a quién le perjudica? Al estudiante. Entonces, esa es otra desventaja del aprendizaje asincrónico, ¿sí? Que no hay poca seguridad de que el estudiante desarrolle sus tareas de forma autónoma. Entonces, fíjense, el día de hoy yo estoy hablando un poco acerca del aprendizaje sincrónico y del aprendizaje asincrónico, y quiero reflexionar con ustedes sobre las ventajas y las desventajas que tiene trabajar tanto con este aprendizaje sincrónico, como también con el aprendizaje asincrónico, ¿sí? Tenemos que conocerlo porque vamos a trabajar, este año dos mil veintidós, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, vamos a desarrollar de manera sincrónica, asincrónica, pero también de manera presencial nuestras actividades con nuestros estudiantes. Entonces, ustedes se están dando cuenta aquí en esta especialización de nuestras propias limitaciones que tenemos. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar las previsiones cuando desarrollemos las actividades con los estudiantes que tengamos. Muy bien. Eso es lo primero que quería comentar con ustedes, y paso a la segunda parte, ¿ok? A la segunda parte de estas técnicas y estrategias de aprendizaje sincrónico. Hoy les voy a explicar algunas técnicas y estrategias de aprendizaje sincrónico. A ver, pero antes de pasar a esta, a responder esta pregunta que dice, ¿qué es lo que esperamos del estudiante? Una sesión virtual sincrónica. Me gustaría oír vuestras reflexiones sobre lo que acabo de hablar del aprendizaje sincrónico y asincrónico. ¿Quién se anima a hacer algún comentario? A ver, al respecto. ¿Se anima a alguien a hacer algún comentario de lo que hemos estado explicando? ¿Quién se anima? A ver, para que no sea esto un monólogo. Entonces, la idea no es... A ver, Manuel. Profesor, este... Hola, Manuel. Usted habló de una de las estrategias, la clase pasada, y a través de este aprendizaje, no se va a dar, por ejemplo, el trabajo cooperativo. No, el trabajo cooperativo, cuando se trabaja en el aula, cuando es presencial, es totalmente diferente. Ustedes saben que las emociones son únicas y repetibles, ¿no? Si uno, por ejemplo, se pone triste el día lunes, el próximo lunes se va a poner triste, pero ya no va a ser la misma tristeza, va a ser diferente. Son únicas y repetibles las emociones. Entonces, cuando estás interactuando en grupo, en el aula, eso es otra cosa, ¿no? Eso es, eso es, este, tal vez, este, uno de la, de los problemas, yo, yo, yo lo entiendo, y es verdad lo que usted manifiesta, de que nosotros no hemos enviado algunas tareas, y me da culpa de, de los que no hemos enviado, pero a los chicos también les pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, este, el apoyo también del compañero para desarrollar una actividad. ¿Se acuerda que estábamos hablando de, 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 este, los andamiajes, y usted estaba hablando de los, de los alumnos, de, ¿no? Del trabajo cooperativo. Entonces, el alumno a veces, en su casa, no tiene al, al, tal vez a su mamá, su papá, o el hermano, que lo ayude, que sea su andamiaje para que él pueda desarrollar esta actividad. Eso sucede a veces, profesor, y a veces la interacción a través de, de, de lo que es, de lo, de la virtualidad, el docente se siente un poco frustrado porque no le puede ayudar al alumno, ¿no? Yo le digo porque el año pasado muchos, muchos estudiantes no me han enviado a las actividades porque a veces no tenían alguien quien les ayude, un soporte. Esa, esa es mi opinión. Excelente, me parece bien y oportuna, digamos, tu comentario, Manuel, el trabajar con adolescentes y el trabajar con niños realmente es mucho más complicado todavía porque tú tienes que asumir un rol de tutor, estar pendiente de ellos, llamarlos constantemente, entonces, ya va, digamos, por otra vía, ¿no? El, el trabajo. Entonces, veo ahí que este, lo que tú dices es cierto, ¿no? Ese, necesitamos ahí que el padre de familia también se comprometa, digamos, en todo este proceso, ¿no? En el trabajo. Pero como vamos, digamos, a abordar todo el tema con, con estudiantes de, de EVA, ¿no? De un, de una educación básica alternativa, ahí tenemos estudiantes ya adultos, ¿no? Entonces, ahí es importante también establecer ciertas consignas claras para poder llevar adelante, ¿no? Las actividades que se proponen. Pero interesante, digamos, el comentario que nos planteas. Bien, vamos a pasar, si no hay otro comentario, al punto B, ¿ok? Para seguir, mil disculpas, a ver, vamos ahí con la garganta, un rato. Vamos a explicar este punto B, ¿ok? Que dice, ¿qué es lo que esperamos del estudiante de una sesión, sesión virtual sincrónica? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que esperamos? A ver, voy a pedir que en el chat escriban, a ver, ¿qué es lo que ustedes esperan en una sesión virtual sincrónica? A ver, escriban ustedes, ¿qué es lo que esperan? Tú eres el profesor, ¿tú qué esperas en una sesión virtual sincrónica con tus estudiantes? ¿Qué es lo que esperas? Solo coloca una idea, nada más, una sola idea. A ver, vamos, ¿qué es lo que tú esperas en una sesión virtual sincrónica? Muy bien, participación e interacción, milagros, qué interesante milagros. Que participen, santos, comunicación, rosa. Ah, Jesús, que es, que haya escucha activa, ya, Verónica, participación activa. Interesante. Me agrada el tema de la participación y que ésta sea activa. Liliana, que preste atención, interesante, Liliana. Me agrada también, que entiendan y también que participen. Ya, comunicación horizontal, Manuel. Ok, bacán, comunicación horizontal. Fíjense entonces lo que ustedes están planteando, ya, porque vamos a hablar de una sesión virtual sincrónica. Vamos a centrar la sesión del día de hoy en lo sincrónico, en lo sincrónico, ok. Entonces, a ver, el estudiante, ¿qué es lo que esperamos? Primero, ¿qué esperamos? Que el estudiante observe y escuche atentamente el desarrollo de la video sesión. Nuevamente les voy a preguntar, a ver, en el chat escriban, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Están observando lo que estoy diciendo y me tienen que responder? Sí. Yo me tengo que dar cuenta, gracias Milagro. ¿Qué más? ¿A quién más me contesta? A ver ahí. Gracias Santos, Celia, Karina, me estoy dando cuenta quienes me escriben. Jesús, Verónica, Carla, Carmen, Liliana, excelente. Son recurrente la participación de las personas. Manuel Rosa también, Marco. Entonces, fíjense, eso es lo que esperamos de un estudiante en una sesión virtual sincrónica, que observe. No puede ser que él esté mirando la televisión y solo me escuche. No. En una sesión virtual sincrónica queremos que nos observe. Por eso los profesores quieren que se prenda la cámara, ¿no? En primaria y en secundaria y desde inicial los profesores le dicen, prende tu cámara, quiero verte. ¿Por qué? Si no se está distrayendo, pues, ¿no es cierto? El estudiante. Por eso el profesor quiere ver que el estudiante esté con la cámara desarrollando la actividad que le ha encargado, ¿no? Entonces, acá la clave es que observe y que escuche, ¿sí? Es escucha activa atentamente el desarrollo de la video sesión. ¿Qué más esperamos? Que participe e interactúe en la video sesión. Lo han dicho ustedes. No solamente es observar y escuchar. También es participar. Una cosa es participar y otra cosa es interactuar. Ahorita vamos a ir hablando sobre estos términos, ¿sí? Todos podemos participar. También interactuar, ¿ok? Fíjense. ¿Esto qué va a generar? Miren, si el estudiante sea de inicial, de primaria, de secundaria o de un CEBA, ¿no? El estudiante, si ha desarrollado esta, la observación, la escucha atentamente, entonces, estamos desarrollando con este estudiante su habilidad de observación, estamos desarrollando su habilidad de escucha y estamos desarrollando su habilidad de atención. Queremos que el estudiante desarrolle como condición fundamental en un aprendizaje sincrónico, primero, que aprenda a observar, que aprenda a escuchar y que atienda, que esté atento. La atención es fundamental. Cuando uno trabaja la atención, utiliza la concentración, no te desconcentres, a ver, no estás mirando a otro lado, no te distraigas, concéntrate, estamos en clase, ¿sí? No te me distraigas, ¿a dónde estás mirando? ¿Sí? La atención es fundamental. Ahora, si participas e interactúas, tienes que preguntar y tienes que responder. La participación y la interacción se responde con preguntas y respuestas. A ver, ¿alguien quiere participar? Manuel, prendiste el micro. Sí, sí, profesor, un momento, profesor. Ahora estamos recogiendo, en este, en el año 2022, estamos recogiendo como lo que hemos obtenido en el dos mil, dos mil veintiuno, los frutos de la educación virtual, pero hacer una una clase a través del del video llamada es espectacular, ¿no? Es es genial, ¿por qué? Porque porque nos podemos interactuar, podemos hacer una comunicación horizontal, y yo y todos los chicos prenden sus sus cámaras y van a lograr entenderme lo que yo les explico, pero el año, los dos años anteriores, las clases que se han llevado han sido por el WhatsApp. ¿Me entiende? Han sido por la mayoría y lógico que algunos no han podido conectarse, pero ha sido a través del WhatsApp. No sé si algunos profesores lo han hecho a través de video llamadas, así como estamos trabajando por el Zoom. ¿No? Ese ha sido un problema. Claro. Ok, Manuel, está bien la, digamos, ese aporte que que das. Y lo otro, y lo otro profesor, a veces, este, el manejo de información de los chicos, el manejo de información de los chicos, y lo otro es, ¿se acuerda, este, en la exposición sobre alumnos introvertidos y extrovertidos? Si en el aula les cuesta muchísimo hablar, salir a expresarse, a través del video, la video llamada, es muy difícil que hablen también. Así es. En realidad, nosotros tenemos que buscar las, digamos, todas las estrategias para que nuestros estudiantes realmente participen e interactúen. Miren, lo que estoy aquí trabajando son condiciones básicas para el aprendizaje sincrónico. Básicas. No estoy hablando todavía de la retroalimentación, no estoy hablando de otros temas. Aquí estamos hablando de una condición básica para un aprendizaje sincrónico. Que el estudiante observe, que el estudiante escuche, que el estudiante atienda, que el estudiante pregunte, que el estudiante responda. Si te preguntan, responde. ¿Ok? Ese es en el rol del estudiante. Ya, miren, en el rol del estudiante. Entonces, a ver, voy a, en este momento, a compartir algunas actividades o técnicas para una video sesión de aprendizaje. ¿Están de acuerdo? Voy a compartir. Pero antes de, digamos, compartir todas las actividades, fíjense que el docente es importante que establezca con sus estudiantes ciertos acuerdos, normas y consignas, ¿no? Para el desarrollo, digamos, de sus actividades. Y también el docente explique promoviendo la participación e interacción, ¿no? O sea, el docente tiene que promover que el estudiante participe. Por eso le pregunta, por eso llama a uno, por eso llama al otro, ¿no? Hay un proceso de interacción. Una cosa es lo que el estudiante tiene que desarrollar y otra cosa es lo que el docente tiene que ir también desarrollando a nivel de su práctica pedagógica. No solamente el docente explica, el docente evalúa el progreso de forma permanente. Entonces, aquí estamos hablando de qué le corresponde al profesor. Al profesor le corresponde establecer acuerdos, normas y consignas, que eso es fundamental, básico, al inicio. Lo segundo, ¿qué le corresponde al profesor? Explicar promoviendo la participación y la interacción, ¿ok? Esa es parte, digamos, del rol que también tiene que tener el docente. No solo es mirar al estudiante lo que tiene que hacer, también el docente, ¿qué es lo que tiene que hacer, pues? Y el docente también evalúa el progreso de forma permanente de sus estudiantes. Y todo está sometido a evaluación, todo se evalúa. Todo se está evaluando en cualquier momento. Entonces, y algo fundamental que debemos los docentes promover y desarrollar y fortalecer para poder trabajar todo ello, es el arte de preguntar. El arte de preguntar. Hoy vamos a compartir algunas preguntas tipo que les voy a socializar para que ustedes lo conozcan y lo puedan también practicar. Algunas preguntas tipo para poder fortalecer ese arte de preguntar. El arte de preguntar va a ser fundamental para el desarrollo de nuestras actividades. Fíjense, y es preguntar. Hay que preguntar, preguntar, repreguntar, porque eso va a ser, digamos, fundamental desde una perspectiva crítica. Y también es importante problematizar a los estudiantes, para que los estudiantes puedan deconstruir el conocimiento, para que los estudiantes puedan desaprender, para que los estudiantes puedan reaprender. Es preguntar con las preguntas. Vamos a ir, digamos, a ir promoviendo como una de las estrategias con las cuales vamos a iniciar, ¿ya? Entonces, hoy voy a iniciar con esa estrategia de las preguntas. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo formulo preguntas? ¿Cómo formulo preguntas? Entonces, hay distinto tipo de preguntas que yo puedo plantear. La pregunta es, ¿cómo formulo preguntas? ¿Cómo interrogo a los estudiantes? Cualquier pregunta será importante para trabajar con mis estudiantes, ¿no? Las preguntas tienen sus propios propósitos, ¿sí? Fíjense acá, una buena pregunta, ¿qué es lo primero que te va a permitir? Una buena pregunta, ¿qué es lo primero que te permite una buena pregunta? Fíjate, primero con la pregunta tú puedes explorar. ¿Qué es explorar? Conocer sus saberes previos de tus estudiantes, conocer cuánto sabe de un determinado tema, conocer su experiencia de tus estudiantes, eso es explorar cuánto sabe. Entonces, una buena pregunta, lo primero que te plantea es explorar los saberes, los conocimientos de tus estudiantes, sean de un CEBA, o sean de educación básica regular, sea de secundaria, sea de primaria, o sea de inicial, las preguntas son claves. Lo primero que te va a permitir es explorar. Lo segundo que te va a permitir una buena pregunta es cuestionar. Entonces, tú con una pregunta puedes cuestionar a tus estudiantes, ¿sí? Cuando tú cuestionas, tú le dices cuál es tu argumento, ¿sí? En qué te basas, en qué te justificas, dame un argumento. Ahí es importante el cuestionamiento a los estudiantes, el cuestionamiento. Y no solamente las buenas preguntas te permiten explorar y luego cuestionar, también te permite proponer. Es decir, si tú le planteas una pregunta al estudiante, el estudiante te puede plantear una alternativa, ¿sí? Plantear una idea. Entonces, yo puedo decir, ¿quién tiene una idea? A ver, a ver, ¿quién puede proponer una sugerencia? A ver, ¿cuáles son, digamos, vuestras propuestas? Proponer. Entonces, una buena pregunta no solo te permite explorar, no solo te permite cuestionar, también te permite proponer. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Cuando tú cuestionas, evalúas. Esta es una habilidad. Pero ya cuando cuestionas, estás evaluando. Entonces, el estudiante, al sentirse evaluado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a argumentar, va a sustentar, va a justificar. Cuando un estudiante se siente evaluado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sustentar, va a justificar, va a argumentar cuando se evalúa. Entonces, es de alta demanda cognitiva. La evaluación es de alta demanda cognitiva. Por lo tanto, yo tengo que hacer preguntas para que el estudiante se cuestione. Entonces, eso es desarrollar el pensamiento crítico, crítico. La evaluación va a ser fundamental. Por otro lado, proponer te va a ayudar a crear. Entonces, seguimos trabajando preguntas en alta demanda cognitiva. Yo no quiero que el estudiante solo evalúe, argumente, sustente. No. Yo lo que quiero el estudiante es que innove, ¿sí? Que renueve, que cree, ¿sí? Que proponga algo distinto, que plantea soluciones. Miren, ¿ah? Qué interesante. Las buenas preguntas nos van a permitir establecer este tipo, digamos, de pensamiento crítico y creativo y de alta demanda cognitiva. A ver. Entonces, alta demanda cognitiva es evaluar y crear. Si alguien me dice, profesor, ¿cómo puedo trabajar con mis estudiantes en alta demanda cognitiva? Que el estudiante evalúe, pues, cree, evalúe. Si va a evaluar, va a justificar. Si va a evaluar, va a argumentar. ¿Sí? Si va a evaluar, va a cuestionar, va a criticar, va a preguntar, va a investigar. Pero si va a crear, va a innovar, va a plantear soluciones. Es distinto. Entonces, ¿cuáles serían las posibles preguntas? A ver, yo voy a plantear acá algunas preguntas, ¿sí? Para poder ir trabajando. ¿Qué preguntas puedo formular a los estudiantes? A ver, vamos a trabajar acá algunas preguntas. He traído algunas preguntas que les va a servir a ustedes de referente. Todo lo que yo estoy proponiendo aquí son referentes. Y no es nada que yo he descubierto. Todo está escrito. Lo que yo estoy haciendo simplemente es transferir a ustedes lo que la literatura lo dice. O sea, la información está ahí. Lo único que he hecho es ordenar la información y lo estoy compartiendo con ustedes en esta especialización. A ver, si quiero que me estudiante desarrolle alta demanda cognitiva, está asociado a la evaluación, que evalúe, que tenga un pensamiento crítico, entonces yo le puedo preguntar al estudiante lo siguiente. A ver, le puedo decir al estudiante, si quiero que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico, quiero cuestionar al estudiante, quiero problematizar al estudiante, quiero evaluar al estudiante. Entonces, ¿qué le pregunto? Describe un poco más tu posición. Entonces, tiene que describir su posición. ¿Cuál es su posición respecto a un determinado tema? Eso es parte, digamos, de la evaluación. O le puedo decir, ¿en qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo y por qué? ¿Por qué? Es parte de la evaluación, ¿sí? Eso es importante. O de repente le puedo decir, profundiza más. Lo que tú estás explicando me parece genial, profundízalo más. Entonces, dame un nuevo argumento. O de repente un segundo argumento, ¿sí? Miren qué interesante. Eso es evaluar. O le puedo preguntar al estudiante, perdón. ¿Por qué sería la mejor solución? O le puedo decir, ¿por qué consideras que es la mejor solución? ¿Por qué? ¿Cuál es tu justificación? ¿Sí? ¿En qué te basas para decir qué es la mejor solución? Son preguntas para desarrollar, digamos, ese pensamiento crítico y esta habilidad de evaluación, que es de alta demanda cognitiva. O puedo decirle, ¿cuáles son sus ventajas? Y por ende, ¿cuáles son las desventajas? Entonces, el estudiante te va a plantear las cosas de manera crítica y va a responder de manera crítica. Por eso, la pregunta es fundamental. Las preguntas son fundamentales y así podemos ir identificando muchas preguntas más que a ustedes les estoy, digamos, compartiendo. Eso es para evaluar, ¿ya? Pero para crear, fíjate, para crear, que es alta demanda cognitiva, la creatividad es lo más alto, ¿sí? Es la habilidad de orden superior. Crear. Crear es una habilidad de orden superior. Es la que está en la cúspide. Entonces, yo le puedo decir al estudiante, ¿cómo te imaginas? Entonces, él tiene que imaginar, él tiene que plantear una hipótesis, que luego se va a comprobar. Estamos generando en el estudiante, ¿qué? Imaginación. ¿Cómo te imaginas? O le puedo preguntar, ¿qué propones? ¿Cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu propuesta? Es también otra pregunta, ¿no? Para poder ir generando. Esto lo puedo trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, pero son preguntas. Luego, ¿cómo visualizas? A ver, visualiza cómo podría ser, visualiza. Cierra tus ojos, visualiza cómo podría ser. Entonces, te va a decir cómo está pensando. Hay que hacer razonar a los estudiantes. Miren, qué interesante la creatividad. ¿Alguien tiene una idea? A ver, díganme, una idea diferente. Entonces, alguien va a plantear, se le va a prender el foquito y va a plantear una nueva idea. O puedo decir, ¿de qué tratará? Si yo digo, ¿de qué tratará? El estudiante va a imaginar y va a plantear una hipótesis. Claro, va a adivinar. Eso le permite trabajar a los estudiantes el pensamiento de orden superior. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que ir promoviendo con otros estudiantes. Miren, el arte de preguntar va a ser fundamental, ¿ok? Estoy acá planteando como algunos tips, como algunas sugerencias para que podamos ir trabajando con nuestros estudiantes. Entonces, eso es, digamos, lo primero que quería compartir con ustedes antes de plantear las actividades del aprendizaje sincrónico. La formulación de preguntas es fundamental porque con las preguntas tú puedes promover la participación y la interacción. Y muchos de ustedes lo han dicho, en el aprendizaje sincrónico, ¿qué esperamos? Que el estudiante interactúe, que el estudiante participe. Pero ¿cómo voy a lograr que mi estudiante interactúe y participe? Con las preguntas. Sean preguntas, ¿sí? Que promueva la evaluación o la creatividad. Ahora, es clave también trabajar con nuestros estudiantes de la educación básica, básica, el establecer acuerdos y normas. Miren, esto es fundamental, establecer los acuerdos y normas, porque si hay normas, si hay acuerdos, si hay consignas, y las tenemos que ir haciendo respetar estos acuerdos, estas normas y estas consignas, ¿sí? Fíjense, a ver, vamos a, este, miren, es importante preguntar a nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿cómo sería nuestra convivencia en una sesión en línea o en una sesión sincrónica? Que ellos te planteen, ¿no? Las alternativas. O de repente decirle a tus estudiantes, ¿por qué es importante concertar acuerdos para nuestra sesión en línea o nuestra sesión sincrónica? ¿Por qué? Te van a argumentar. Entonces, todo para que sea, digamos, participativo, ¿no? Para que haya un nivel de, este, explicación. Entonces, esto es importante. Toda la información que yo les estoy compartiendo, evidentemente, es, es bastante información, por eso tengo que ir, digamos, hablando, para que ustedes lo tengan, porque es, digamos, parte del pedido que a mí también me han hecho en el grupo de, de, de Educrea. Entonces, esto es para que ustedes lo puedan, digamos, tener. ¿Qué normas y acuerdos podemos con nuestros estudiantes establecer? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir a los estudiantes, ingresamos a la hora prevista a la sesión en línea. No puede ser que sigan llegando tarde, pues. Ese puede ser un acuerdo, ¿sí? ¿Cómo enseñamos entonces a los estudiantes la puntualidad? ¿Cómo podemos fortalecer la responsabilidad de los estudiantes si llegan siempre tarde? Eso tiene que ser una norma. Eso tiene que ser un acuerdo. O no se aceptará a los estudiantes si es que ingresan después de los cinco minutos de tolerancia. Entonces, se trabaja solo con los estudiantes que pudieron ingresar. Claro, algunos dirán, pero yo no tengo conectividad, ¿sí? No tengo la computadora así que me permite conectarme con velocidad. Pero tenemos que ir enseñando también este tipo, digamos, con los acuerdos, con las normas. Tenemos que ir respetando, ¿no es cierto? Estos acuerdos, estas normas, porque esto contribuye al desarrollo de los enfoques transversales del currículo. O podría ser otro acuerdo. Activo y desactivo el micro y la cámara cuando me lo soliciten. ¿Sí? A ver, yo les voy a pedir en este momento, activamos nuestras cámaras. A ver, todos, a ver, quiero verlos, quiero verlas. Activamos nuestras cámaras. A ver, vamos, todos activamos nuestras cámaras. Todos activamos, excelente, nos estamos enterando, estamos ingresando por un momento a vuestros, a vuestros hogares. Hola, Milagro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Estás serio, Marco? Ah, estás sonriente, Marco, muy bien. Carmen, ahí estás camuflada, Carmen, ¿no? Camuflada, Candelaria, ¿cómo estás? Jesús, qué gusto, Verónica, ¿cómo estás, Verónica? Ahí detrás de una puerta escondida, Verónica, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, Verónica? A ver, excelente, mira, los demás. Hola, Celia, ¿cómo estás? Rosa, se ve oscuro, aunque Rosa, ya te vemos oscuro. Ahora sí, Liliana, ¿cómo estás? Bueno, no te vemos, Liliana, ahí. A ver, solamente este es un ensayo. Yo entiendo que este, esto lo estoy haciendo para de repente establecer acá un nivel de interacción y para comentarles sobre la clase que estamos desarrollando. Sueles ese propósito, pueden apagar sus cámaras, gracias. Entonces, puede ser parte de los acuerdos y las normas, activo y desactivo el micro y la cámara cuando me lo solicita, esto es parte de los acuerdos. O puedo decir, si tengo alguna pregunta, duda o dificultad, escribo en el chat. O solicito activar el micro. Si tienes dudas, pregunta, pues, o escribe tu pregunta en el chat. Esto tiene que ser parte de los acuerdos o de las normas. O puede ser otro tipo de normas elementales, ¿no? Por ejemplo, no hay normas elementales como, por ejemplo, si ingresas a la sesión de en línea, en la hora prevista, saluda, pues. Si vas a ingresar en la hora prevista, saluda, pues. Porque hay unos que ingresan tarde y pueden saludar. Y en vez de, este, ayudar, te distraen. ¿Sí o no? Te distraen. Por eso se dice, si ingresas a la sesión en línea, en la hora prevista, saluda. Bueno, eso es parte de las normas elementales. O puede ser que le digamos al estudiante, si sales de la video sesión, despídete, pues. No es que te vas, ni te despides, ¿no? Ni hasta luego, hasta la próxima clase. Son normas elementales que podemos trabajar con otros estudiantes. Si te preguntan, responde. ¿Por qué no responde? Por ejemplo, ya he pedido a algunos que activen su cámara, no han activado su cámara. ¿Por qué? ¿Dónde estarás? No lo sé. Obviamente estamos acá hablando entre personas ya adultas, en una especialización, no estamos en una educación básica. Esto ya es educación superior, es distinto. Pero es parte de las normas. Si te preguntan, responde. ¿Por qué no respondes? ¿Sí? Eso es fundamental. Tenemos que establecer entonces esas normas cuando hay aprendizaje sincrónico. Yo lo quería traer aquí, ¿no? Así de cachito también conversar y ser un crítico, digamos, con ustedes. Pero todo con mucho cariño, pero la idea es también que a nosotros nos sirva para trabajar con nuestros estudiantes, porque todo lo que estamos trabajando aquí es para transferir a nuestros estudiantes. O puede ser que, perdón, o puede ser que pongamos mis reglas de aprendizaje en la video sesión son. Podría ser, ¿no? Las reglas. Puedo decir ubicarme en un lugar iluminado para que puedan observarme. Porque a veces se han dado cuenta, prendemos la cámara, no nos pueden ver bien, porque está oscuro, la luz es de repente muy tenue, que no podemos observar bien. Por eso esto podría ser parte de las reglas del aprendizaje. Ubicarme. Podría ser, todo es sugerido, ¿ah? Todos son sugerencias. O eliminaré distractores a mi alrededor, porque puede haber algún distractor. Por ejemplo, la televisión. Estás en tu cama y está el televisor, no puedes. Elimina ese distractor. Siéntate en un escritorio frente a una mesa. O mientras otro habla, pondré el botón en silencio, ¿sí? Felizmente eso ya lo hemos superado. Creo que en la mayoría de clases, ¿no? Que se desarrollan a nivel nacional, los profesores. Siempre había este problema porque no conocían el MIF o porque no sabían utilizar el Zoom. Hoy en día ya todos saben utilizar el Zoom, el MIF por ahí. Algunos se les va, pero creo que esto está superado. Mientras otro habla, pondré el botón en silencio, ¿no? No tendré miedo de participar. Es decir, pregunta pues, ¿sí? Si tienes alguna dificultad. O comenta. Si quieres, digamos, agregar algo a lo que estamos diciendo. Puede ser parte de las reglas del aprendizaje. Algunos maestros, disculpen, algunos maestros utilizan algunas consignas, íconos, ¿no? Les ayuda a algunos maestros, generalmente a los maestros de la educación básica regular, los íconos, ¿no? Algunos utilizan este ícono, ¿no? Ya colocan el ícono para que puedan escribir en el chat. Esa puede ser una dinámica también interesante. Tú colocas el ícono y ya todos saben que tienen que responder en el chat, ¿no? Y también lo repites. O, o dices, formula una pregunta de alta, a ver, llegó el momento del juego y ya, y comienzan, y se pone un dadito y va a haber un, un juego, un juego virtual, ¿no? Esas son parte de los íconos que podemos utilizar en una clase sincrónica. O como les decía, silenciamos nuestros micros, prendemos nuestros micros al inicio, ¿no? Prendemos, ¿no? De color, apagamos, bueno, o activamos nuestras cámaras, ¿no? Entonces, hay, hay íconos que se pueden utilizar. Ahora, ¿cómo puedo yo explicar promoviendo la participación e interacción? Esa es otra de las técnicas y estrategias que vamos a ir socializando con ustedes. ¿Cómo puedo explicar promoviendo la participación e interacción? A ver, promoviendo la participación e interacción. Fíjense. A ver, ¿cómo puedo explicar de manera más dinámica? A ver, fíjense. Se puede escribir en la pizarra interactiva. Yo tengo mi pizarra. Yo en algún momento les había mostrado. Este es mi huacón. No sé si llegan a ver ustedes, pero acá yo tengo una huacón, ¿sí? Esta es una pizarra interactiva. Yo escribo acá en esta pizarra y lo conecto a la laptop, la pizarra interactiva. Entonces, yo escribo acá con mi lápiz y en mis clases con ustedes siempre escribo. Y entonces, esta puede ser una manera, digamos, de ir trabajando. El docente puede escribir. Escribe mientras desarrolla. Entonces, acá estás utilizando un recurso interesante para tu clase sincrónica. Y estos huacón o pizarras digitales no cuestan mucho. Sería bueno que se compren ustedes también para las clases. Acá hay, miren, acá una pizarra interactiva. Fíjate. Acá hay varias de colores. Miren. ¿Qué le permite al estudiante cuando el profesor comienza a escribir? ¿Qué le permite al estudiante? Miren. Al estudiante le permite observar. Porque si el profesor escribe, por ejemplo, puede escribir algo, le permite observar. Yo puedo escribir acá. Aquí puede escribir a este lado. No puede escribir cualquier cosa. Entonces, le permite observar, le permite atender, le permite escuchar al estudiante. Eso le facilita al docente también cuando utiliza su pizarra interactiva. Eso es fundamental. Ese puede ser un recurso para el aprendizaje sincrónico. O puede escribir en la pizarra común. Ahorita no tengo mi pizarra común a la mano, pero algunos escribimos en una pizarra común. ¿Cómo es esa pizarra común? Aquí está una profesora escribiendo en su pizarra común. Miren. En su pizarra escribe y esa es una manera también de explicar. Aquí el estudiante está escuchando, pero la profesora está explicando en su pizarra común. Esa es la manera de, digamos, del trabajo de los docentes. ¿Sí? Yo voy a traer para una próxima clase mi pizarra también. Y se van a dar cuenta que esa podría ser una forma también de trabajar de manera sincrónica con los estudiantes. Es decir, ir cambiando, pues pauteando. Ya también el estudiante que va a observar, va a escuchar, va a atender. Acá la clave es que primero el estudiante observe, escuche y atienda. Porque si el estudiante no observa, no escucha y no atiende, no va a comprender lo que estás explicando. Lo primero, antes de comprender, antes de comprender, antes de que el estudiante comprenda, analice, compare, jerarquice la clase que voy a desarrollar, primero tiene que observar, primero tiene que escuchar, primero tiene que atender. Esas son condiciones fundamentales para la interacción y la participación. ¿Ok? O puedo explicar como algunos profesores lo hacen con títeres, con fotos, con imágenes. Por ejemplo, ¿no? Miren, esta profesora explica con sus títeres, esa es su manera de explicar de la profesora. Ella lo hace así, porque con eso conecta con los estudiantes, ¿no? Y les habla seguramente, imposta también la voz. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué está promoviendo? Que los estudiantes observen, escuchen, atiendan, pero también que los estudiantes puedan preguntar y puedan responder, ¿no? Son, digamos, formas de cómo puede ir trabajando la profesora. O explica con imágenes y videos. Bueno, eso ustedes ya saben, lo podemos hacer a través del PPT. Lo que yo, digamos, generalmente hago, puedo explicar con imágenes y videos. Entonces, yo planteo un video, les hago escuchar un video, ya les he hecho escuchar en algún momento un video, les muestro alguna imagen. Esas son maneras, digamos, de cómo el estudiante puede ir también trabajando de manera sincrónica. O puedes explicar con tarjetas también. Entonces, el estudiante, ¿no? Escucha, tú le planteas, le muestras la tarjeta al estudiante, como está aquí. Entonces, a través de esa tarjeta, él va, digamos, siguiendo el desarrollo de la sección de aprendizaje. Es otra manera de ir trabajando de manera sincrónica. O puedo también explicar personificando. Claro, si el maestro es más atrevido, si el maestro es más crítico, o si el maestro es más creativo, o le encanta el arte, puede personificar. No puede vestirse como el personaje y explicar, o puede imitar la voz del personaje. También, o puede imitar la voz de un narrador, y te cuenta, ¿no? Como un narrador de cuentos. Entonces, miren, acá este docente, seguramente por el internet han visto que él se ha, digamos, este, vestido, ¿no? Para poder explicar las pirámides, ¿no? Un profesor de historia, otro profesor de arte, que, digamos, ahí explica, ¿no? También, también, este, representando ahí. Y un estudiante también que puede, digamos, ahí personificar. Hay varias maneras de cómo ustedes pueden ir trabajando, pero son, digamos, ejemplos referenciales que nosotros lo podemos promover desde el aprendizaje sincrónico. O la fotografía de mis clases. Por ejemplo, yo utilizo bastante la fotografía de mis clases. Algunas he traído a estas clases, pero hay otras que no, porque yo les saco fotografía a una de las clases. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá dice que es un principio. Yo cuando explico, por ejemplo, le he tomado foto a qué? A un posi. Acá dan otro posi. ¿Qué es un principio? Según la ley general de educación. ¿Qué es un principio? Son valores fundamentales, básicos y generales. La foto tres. ¿Cuáles son los principios de la educación? La foto cuatro. Aquí están los principios de la educación, democracia, ética. Son fotos. ¿Sí? ¿Qué es la inclusión, no? Entonces, son fotos. Y a partir de las fotos, yo puedo explicar a mis estudiantes. Es decir, salgo, salgo de lo cotidiano, pues, y entonces les explico a mis estudiantes solo con fotos, con fotos. Yo sigo explicando, pero esta vez son fotos las que voy a, digamos, vamos a compartir. Y aquí tengo una foto bien grande que pongo. ¿Qué es un principio? Yo no lo he escrito, no lo he hecho en un PPT. Es una foto. Está en un posi. Simplemente le he tomado una foto y lo puede escribir. Aquí está, por ejemplo, sobre el constructivismo. Cuando cuando comienzo a explicar del constructivismo, les muestro la primera foto, luego la segunda foto, luego la tercera foto, luego la cuarta foto, luego la quinta foto, y así sucesivamente sigo explicando sobre el constructivismo. Solo con fotos. Y en mi explicación, yo explico y les estoy compartiendo, digamos, esas imágenes fotográficas de lo que yo he ido trabajando en mis posi, en los posi, o unos tarjetas. Tú puedes escribir en tarjetas también, en papel a cuatro. Eso va a depender, digamos, de cómo tu creatividad te va a permitir, digamos, planificando, desarrollando tus sesiones. Entonces, todo esto te ayuda. Todo esto te ayuda, digamos, y te da nuevas ideas. Estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen ahí varias ideas, quisieran compartir también sus nuevas ideas, ¿no? Entonces, esa es de manera. Yo, por ejemplo, cuando explico el constructivismo, le digo, ¿qué es el constructivismo socio-constructivismo, ¿no? Se habla de que desde una mirada constructivista, el estudiante es él, el que aprende de manera individual y luego de manera social. Mira, me ayuda a explicar si yo coloco fotos, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo una persona puede ir explicando. El estudiante comprende mejor a partir de imágenes, a partir de tarjetas, a partir de organizadores gráficos, a partir de fotos, a partir de textos cortos. Entonces, en el aprendizaje sincrónico, esto es importante. Yo aquí estoy colocando un texto corto. No es mucho texto. Si ustedes han dado cuenta, yo no coloco muchos textos, cuando comienzo a explicarles a ustedes mis sesiones, no coloco mucho texto. Son textos concretos, ¿no? Para que se quede grabado, incluso para que ustedes lo puedan capturar la pantalla. Esa es la manera, porque el estudiante está leyendo y te está escuchando, está observando y te está escuchando, está atendiendo y te está escuchando. Entonces, eso es fundamental en nuestras prácticas de aprendizaje sincrónico. A ver, ¿qué otras estrategias propones? A ver, ¿qué otras estrategias? A ver, voy a leer en el chat. A ver, ¿qué otra estrategia de aprendizaje sincrónico propones? A ver, escriban en el chat. Quiero enterarme, de repente hay otras estrategias que ustedes puedan compartir. ¿Tienes ahí alguna estrategia que me puedas compartir? Ah, Milagro, crear historias en conjunto. Ah, esa es bacán, Milagro, ¿no? Claro, le das el pase a uno y cada uno a través de juegos, Manuel. De repente estos juegos que ya existen en el internet, claro. En el internet, por ejemplo, un Cajud. Este es un juego, el Cajud, con el Cajud yo puedo plantear preguntas y se puede desarrollar. Muy bien, interesante, Milagros. Manuel, ¿alguien más tiene alguna idea? Fíjense, tenemos que ir volcando todas nuestras ideas para el aprendizaje sincrónico. Esto es fundamental. Miren, acá voy a proponer otras estrategias, ¿ok? El rompecabezas, claro, el rompecabezas también es bacán. Hay también a nivel, digamos, digital, hay un aplicativo también para eso, Milagro, bacán. El teatro familiar, Rosa. El teatro familiar. A ver, me estoy imaginando varias cosas, Rosa, o sea, ahorita no sé exactamente cómo sería la estrategia, pero me estoy imaginando el teatro familiar de diversas maneras, este, Rosa, pero me parece que lo coloques, Karine, al juego de roles. Claro, los aplicativos Carla, el Jamboar, por ejemplo, ¿no? El Jamboar que ya se utiliza, o de repente, el mismo Word, pero en el Internet, ¿no es cierto? El, 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 también el PowerPoint, ¿no es cierto? Para que se desarrolle ese trabajo colaborativo. A ver, miren acá otras estrategias, a ver, miren otras estrategias de aprendizaje sincrónico, fíjense. Por ejemplo, la técnica de la primera letra. No sé si ustedes han escuchado, claro, mapas mentales, candelaria, pero sí es sincrónico, candelaria. Todo tiene que ser sincrónico, claro. La técnica de la primera letra. A ver, si ustedes me dicen, a ver. ¿Qué significará la, la C es igual N menos R? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué será la C? ¿Qué será la N? ¿Qué será la R? A ver, ¿qué dicen ustedes? Adivinen. ¿A qué creen? ¿A qué creen que me refiero? La C es igual a N menos R. A ver, ¿quién puede plantear? Planteen sus hipótesis. Colaboración, Karina, ¿ah? Interesante, ya, caliente, caliente. ¿Quién dice? ¿Qué es la C? ¿Qué es la N? ¿Qué es la R? ¿Saben qué genera este tipo de, este, la primera letra? La técnica de la primera letra genera curiosidad. La C es cambio. La N es necesidad. La R es resistencia. Es decir, fíjense, el cambio, el cambio es igual a la necesidad menos la resistencia. Por ejemplo, si tú quieres cambiar, tú quieres cambiar de, quieres ser el mejor profesor, vas a cambiar tus hábitos de profesor. Entonces, ¿cuáles son tus necesidades para poder cambiar? ¿Y cuáles son tus resistencias? ¿Qué no te deja cambiar para ser el mejor docente? ¿Cuáles son esas resistencias? Tienes que restar esas resistencias y apostar más por la necesidad para que realmente cambies. Bueno, eso es para explicar sobre el tema del cambio, ¿no? Que más adelante voy a ir, digamos, compartiendo con ustedes. Pero, miren, que tú puedes explicar a partir de la técnica de la primera letra, porque eso, digamos, le da curiosidad. Yo hago esto, ¿qué genera con los estudiantes? Atención. ¿Qué más? Miren, el cambio. Yo en algún momento expuse sobre el cambio en los tiempos del COVID y miren cómo he hecho mi presentación, solo con letras. ¿Por qué? Te genera interés. Te llama la atención, pues, Karina. Entonces, uno dice, ¿qué será eso, ¿no? Te llama la atención. Entonces, de lo que está distraído el estudiante, ¿qué pasa? Le comienza a atraer, a inquietar. Entonces, eso es importante con los estudiantes. Tenemos que ser, digamos, creativos cuando desarrollamos este tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, promovemos la atención con los estudiantes. El ejemplo dos. A ver, ¿qué creen que dirá ahí? A ver, ¿se imaginan? ¿Qué creen que dice ahí? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan que dice ahí? ¿Se imaginan algo? Sigue la técnica de la primera letra. Esa es la técnica de la primera letra. ¿Se imaginan algo? ¿O no se imaginan? Miren lo que les voy a explicar. Acá dice, no creo que mis palabras puedan llegar a herirte si te confieso el sentimiento que tu persona me ha inspirado. Nuevamente, miren, ah, lo que voy a decir. Nuevamente, a ver, esténse atentos, atentas. No creo que mis palabras puedan llegar a herirte si te confieso el sentimiento que tu persona me ha inspirado. Entonces, esta es una poesía, ¿ok? Entonces, yo puedo, digamos, desarrollar, dependiendo de la clase que voy a trabajar con mis estudiantes. Entonces, yo les digo, es esto, pues, o sea, yo les digo, no creo que mis palabras puedan llegar a herirte si te confieso el sentimiento que tu persona me ha inspirado. Sé que es atrevido, pero no puedo guardar este sentimiento que intempestivamente guardo en mí con una pasión desesperada y con deseo ardiente. Fíjate, eso es parte de mi clase, ¿no? Entonces, para, si yo quiero trabajar poesía, si quiero trabajar, dependiendo, es la técnica de la primera letra que tú puedes utilizar y lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Ya imagínate, la idea es que tú te imagines cómo trabajar con tus estudiantes. ¿Lo harías? ¿En qué área lo harías? ¿En qué tema lo harías? ¿En qué temas lo harías? Entonces, esto es importante cuando nosotros trabajamos de manera sincrónica. Otra, a ver, enfoca tu mesa de escritorio. Algunos tenemos una camarita que no necesariamente la cámara es de la computadora, es una cámara externa. Entonces, cuando hay una cámara externa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no estoy en mi casa, porque si no les mostraría con la cámara externa que tengo, pero la cámara externa te permite enfocar tu mesa. Por ejemplo, esto que se hace es con una camarita, ¿no? Tú lo enfocas y lo estás explicando con tus dedos, ¿no? Con una cámara. Esa es otra manera de explicar. Entonces, el docente le explica, ¿no? Con la camarita, señalando sus dedos, ¿no? Con sus dedos. Esa es una manera también de ir explicando a los estudiantes, ¿no? Si es que quieres, digamos, desarrollar. O la clase temática. Esto, por ejemplo, de la clase temática funciona en primaria y en la secundaria. Con los SEBAS, no lo sé, podría ser, podría ser con un SEBA que funcione, pero la clase temática es más para los niños y para los adolescentes. Entonces, yo elijo a un personaje y todas mis clases lo voy a hacer en relación a ese personaje que le agrada a mi estudiante o que le agrada a nuestros estudiantes. Si son con adultos, podríamos trabajar con la música, con los personajes, con la música, o con los gustos que tienen, ¿no es cierto? Nuestras personas adultas. Tendríamos que ir generando ahí, creativamente, esta clase temática. Así como existe la fiesta temática. ¿Alguna vez le has hecho una fiesta temática a tu hijo, a tu hija? Una fiesta temática, ¿no es cierto? Una fiesta temática. Hay un tema, ¿no es cierto?, en la fiesta. Quiere que todo esté, este, arreglado, digamos, este, del hombre araña, ¿no es cierto? Entonces, igual tu clase, tu clase puede ser una clase temática, y la clase temática es en relación a los gustos y preferencias de tus estudiantes, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer la clase temática, por ejemplo, con estos, estos son, por ejemplo, algunos personajes de un, de un, de un, de un dibujo animado de Tenin, y puedo utilizarlos como parte de mi temática. O, de repente, si estamos hablando con adultos, quiero conocer a los pueblos indígenas del Perú, y le voy a mostrar acá a los asciánicos, le voy a mostrar a los afros, le voy a mostrar a los andinos. Entonces, puede llamarle la atención, pueden hacer clases temáticas, ¿sí? Pero la idea es no sobrecargar de imágenes. Por eso se han dado cuenta, miren, mi fondo de mi, de mi presentación es color blanco, porque lo ideal es ponerle color blanco, mi fondo, o un color negro, y mis letras blancas. No hay que sobrecargar de imágenes, ¿sí? Porque esto es importante, para poder trabajar con mis estudiantes, porque distraes y desorientas lo que realmente se tiene que trabajar. Colocar imágenes estáticas. No puedes colocar imágenes que estén en movimiento, porque cuando están en movimiento, las imágenes distraen, es estática la imagen, ¿sí? Tenemos que utilizar personajes que les agrade a los estudiantes. Para ello es importante preguntar a los estudiantes sus personajes favoritos, sus gustos, sus preferencias, ¿sí? Es a partir de eso que tú te involucras un poco más, generas más confianza, acercamiento a tus estudiantes. Por lo tanto, si hay acercamiento, los estudiantes quieren escucharte, les agradas, les agrada, digamos, escuchar al profesor. Eso es importante. Se han dado cuenta que yo estoy colocando acá un texto corto con letras grandes, gruesas, que ustedes lo pueden ver. No estoy colocando letras pequeñitas, son letras que ustedes lo pueden observar. Entonces, no sobrecargo también el texto. Entonces, todo eso es fundamental cuando nosotros desarrollamos nuestras clases. Este es un recurso para mí. Y este recurso lo tenemos que saber aprovechar, ¿ok? A ver, ¿dónde, profesor? Algunos me están preguntando, profesor, ¿dónde encuentras esas imágenes que usted acaba de mostrar? Las imágenes. Ustedes ingresen a este portal Pinterest, ahí van a encontrar las imágenes, las imágenes que ustedes quieran, ¿ya? Y tiene, digamos, una una imagen bien fina, bien interesante, a Pinterest.com. Ingresen, ahí descarguen las imágenes que ustedes quieran compartir el fondo, lo que deseen. Hay bonitas imágenes para que ustedes ahí también lo compartan. A ver, entonces, hemos estado hablando entre las sesiones anteriores de estrategias, ¿sí? Hemos hablado de los procesos pedagógicos, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje. El día de hoy he hablado un poco acerca de las estrategias sincrónicas, ¿sí? De aprendizaje sincrónico. Entonces, fíjense, la combinación de las técnicas, de las estrategias o de las actividades deben ser atractivas y promover la observación, promover la escucha, la atención y la interacción. Eso es clave. Uno de los problemas, Manuel, tú me manifestabas el año pasado, que los profesores hemos trabajado a partir del WhatsApp, ¿sí? Por teléfono. No, digamos, con actividades sincrónicas, porque lamentablemente en nuestro país no tenemos, pues, conectividad en toda la zona rural, como esperamos, para que los estudiantes puedan hacer este tipo de clases sincrónicas, ¿no? Y eso lo tenemos que superar como país. Esa es una deuda que le tenemos a los estudiantes del país, y eso lo tiene que, digamos, resolver el gobierno, ¿no? Porque en otros países esto está resuelto. Los estudiantes tienen conectividad, no carecen de conectividad en otros países. En el Perú tenemos esa limitación que es terrible y con fuerza. aprendizaje sincrónico, es decir, para desarrollar el aprendizaje sincrónico, es la observación, la escucha, la atención y la interacción. Esto es lo básico. Si no podemos lograr esto que es básico, los estudiantes no van a aprender. Esto es ahorita lo básico. Esto es lo fundamental. Si esto no logramos sanear con nuestros estudiantes, no vamos a poder, por ejemplo, estamos trabajando a través del WhatsApp, pero el estudiante no interactúa contigo, no te responde. El estudiante, le llamas por teléfono al estudiante, porque también se ha trabajado por teléfono con los estudiantes, no te escucha. Y si te escucha, entonces, porque no repites o porque simplemente no te entiende. Es decir, hemos tenido esas limitaciones que son condiciones fundamentales para que exista aprendizaje sincrónico. Esto es lo básico. Si esto que es básico lo resolvemos, lo resolvemos como docentes, como país, entonces lo demás, y créame que este va a ser más sencillo todavía, ¿ok? Claro, Marco, qué bueno que hayas trabajado por el MIT. Eso resulta, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que las respuestas también, como tú dices, a veces no son naturales, pueden ser forzadas, porque estamos forzando a algo que en realidad nunca lo hemos practicado, pero eso es interesante, ¿no? Que hoy en día ya estemos, este, digamos, motivados para hacer las cosas de otra manera. Es complejo trabajar en ámbito rural, yo que vengo trabajando en ámbitos rurales hace muchos años, ámbitos rurales y de población originaria, fíjense, es bien complejo, definitivamente es bien complejo, no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, pero a eso vamos. Miren, para ir cerrando, ¿qué otras estrategias hay? El profesor lee, perdón, el estudiante lee, el profesor escucha. Esa es otra estrategia. Es decir, yo puedo con mis estudiantes trabajar eso, eso es algo fundamental. El estudiante lee, el profesor escucha. Es una estrategia interesante, claro. Entonces, por eso que en algún momento en nuestras clases yo les pedía que por favor lean, ¿no? Para escuchar vuestra voz, para también generar la participación. Esas, digamos, otras estrategias. El estudiante comparte su pantalla. Algunos de ustedes, cuando han expuesto, han compartido su pantalla. Hay otros que no, yo he compartido la pantalla, ¿sí? Entonces, el estudiante comparte su pantalla cuando hace una entrevista en casa, por ejemplo, o cuando el estudiante hace un noticiero desde la casa, le pedimos al estudiante que haga, o cuando el estudiante graba un video, así como yo les he pedido que graben un video y lo suban al Padlet de las estrategias, les he pedido que hagan, algunos han subido, ¿sí? Me ha gustado algunas estrategias que han ido planteando, pero no todos han subido, pero son estrategias, ¿no? O el docente pregunta permanentemente al estudiante y tenemos que ir preguntando, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Están ahí? ¿Llamo a uno, llamo a otro? Como en algunos casos he estado llamándoles también, y a veces no me contestan, pero eso es importante para saber si están al otro lado, ¿no? En el aprendizaje sincrónico. Ahora, ¿cómo puedo evaluar el progreso y retroalimentar de forma permanente? Fíjense aquí, ¿qué técnicas e instrumentos utilizaré para una video sesión? Esto es importante también sin sobrecargarnos de instrumentos, porque a veces nos sobrecargamos de instrumentos que podemos utilizar para una video sesión, para este tipo de aprendizaje sincrónico. ¿Cuál sería el cuestionario adecuado para el recojo de información a nivel sincrónico? Porque todos manejamos una especie de este registro de evaluación, ¿sí? Todos tenemos una especie, ¿quién participa? Yo tengo mi registro, ¿quién participa? ¿Quién no participa? ¿Quién contestó? ¿Quién no contestó? Tengo todo un registro. Eso es importante para, digamos, trabajar. Entonces, hay primero técnicas, ¿ok? Hay técnicas. Y por otro lado, hay instrumentos. La técnica, para yo evaluar, la técnica es un procedimiento, ¿ok? La técnica es un procedimiento. y el instrumento es un medio tangible o intangible. La técnica es un procedimiento y el instrumento es un medio tangible o intangible. Entonces, fíjense, la técnica es un procedimiento y el instrumento es un medio tangible o intangible. La técnica, fíjense que aquí es la observación y la escucha. Yo estoy observando. Cuando yo trabajo con ustedes, observo quienes escriben, observo quienes prenden el micro, observo quienes no prenden el micro y observo también quienes no participan, ¿sí? Y puedo darme cuenta que quienes escuchan cuando les pido interactuar. Eso es parte de las técnicas cuando uno quiere evaluar, ¿sí? Entonces, la técnica de la observación y de la escucha o la entrevista. De repente yo te puedo hacer una entrevista en el momento y te pregunto, ¿sí? Para que tú me puedas, digamos, absolver algunas preguntas. Otra técnica que puedo utilizar. O la encuesta. Simplemente agarro un Google formulario porque voy a plantearles un Google formulario dentro de unas, dentro de las siguientes clases les voy a enviar un Google formulario para que tú respondas en el Google formulario. Este va a ser, digamos, parte de mi encuesta. La encuesta es la técnica, ¿ok? Pero ¿cuál es el instrumento de la observación? Miren, la observación y la escucha puede trabajar con esta, con este instrumento. Ficha de participación del estudiante. Entonces, yo tengo mi ficha de participación del estudiante. ¿Quién participa? ¿Quién no participa? ¿Quién pregunta? ¿Quién no pregunta? ¿Quién responde? ¿Quién no responde? O puedo tener para observar y escuchar una rúbrica. O puedo tener un anecdotario, una lista de cotejo. O simplemente la video sesión grabada. Todo está grabado. Ahí en la sesión, cuando pregunto y alguien no responde, ahí está grabado que a quien se le llamó y no, este, respondió. También está grabado de que alguien escribió por el chat indicando, mi micro está dañado, solo puedo hablar por el chat. También está. Entonces, esa es la video sesión grabada, ¿no? Que te sirve, digamos, como un instrumento para observar, para escuchar la participación de tus estudiantes. O, por ejemplo, la entrevista. Si es la entrevista, entonces yo puedo utilizar un guión de preguntas. Claro, durante la video sesión yo me planteo las preguntas dependiendo de la actividad de aprendizaje. Yo puedo plantear un guión de preguntas y en función de esas preguntas yo voy desarrollando la sesión de aprendizaje. O la encuesta, ¿no? La encuesta. Porque la encuesta generalmente utiliza el cuestionario. Ese Google formulario, por ejemplo, es un cuestionario virtual, que también lo puedo elaborar. Entonces, son técnicas e instrumentos que yo utilizo para poder ir registrando lo que trabajo con mis estudiantes. Son técnicas e instrumentos, ¿ya? Claro, o sus mensajes grabados, Marcos, claro. Y a partir de esos mensajes tú puedes ir evaluando también de qué manera están desarrollando esas actividades. Hay, digamos, este parte de diversos instrumentos que uno puede utilizar. Lo que tú acabas de mencionar, Marco, por ejemplo, tiene que ver para la observación y la escucha, o ¿no es cierto? Para la observación y la escucha, que me parece bacán. A ver, entonces, todo esto es flexible. Es flexible, puede cambiarse, puede modificarse, ¿sí? No es pues, esto no es rígido, no es vertical, todo es flexible, ¿no? Por ejemplo, acá ya les voy a compartir una ficha de participación del estudiante. A ver, los tickets de salida, Karina, excelente, también tickets de salida se puede dar, hay tickets virtuales. Entonces, ya tienes su ticket, ¿no? En su WhatsApp le puedes enviar, ay, Karina, me parece bien interesante esos tickets, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una ficha de participación del estudiante. Acá pongo el nombre del estudiante, ¿ok? Ingresa en el horario establecido a la sesión, yo puedo colocar, sí. Responde las preguntas formuladas por el docente durante la video sesión, sí. Participa preguntando o comentando o debatiendo durante la video sesión, sí. Entonces, el resultado, ya, o sea, hay, digamos, maneras de cómo puedo yo codificar mi ficha de participación. O puede ser que el estudiante nunca ingrese en el horario establecido, pues, siempre llega tarde. ¿Para qué se matriculó en este horario si siempre llega tarde? O a veces ni viene. Y cada vez que le pregunto, o no, 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 este, y no responde, ya tiene varias, no tiene respuestas. Entonces, esto te ayuda, digamos, a poder ver la participación del estudiante. Esto es una ficha, sí, que les voy a compartir, que ustedes ya lo tienen, que es referencial, todo es referencial. No se olviden, son referenciales para trabajar de manera sincrónica, sincrónica. Entonces, acá hay algunos desempeños que yo voy a desarrollar con mis estudiantes. Entonces, yo puedo colocar de otra manera, fíjate, ¿ah? Si, si tengo mi rúbrica, yo puedo tener una rúbrica que dice, ingresa en el horario establecido a la video sesión, cero. El estudiante no ingresa en el horario establecido, uno. El estudiante ingresa en un tiempo posterior a lo establecido, dos. El estudiante ingresa en el tiempo establecido, ah. Entonces, de repente, este estudiante tiene dos. Siempre ingresa en el horario establecido. Le pongo, responde las preguntas formuladas por el docente durante la video sesión, cero. El estudiante no responde las preguntas formuladas por el docente, uno. El estudiante responde eventualmente. De repente, este estudiante responde eventualmente, por eso tiene uno. O participa con preguntas, comentarios. Siempre participa con preguntas y comentarios. Tiene, entonces, dos. ¿Cuántos son resultados? Cinco. Son formas de cómo yo puedo evaluar. En este caso, acá estoy combinando la ficha de participación, esta ficha de participación, la estoy combinando con una rúbrica. Es una ficha de participación que se está combinando, esta ficha de participación, con una rúbrica. ¿Ok? Entonces, hay, digamos, maneras de cómo yo puedo ir, este, evaluando a los estudiantes. En una clase, en una sesión sincrónica. ¿Ok? ¿Ok? Miren, todo lo que les estoy compartiendo, porque la clase de hoy estaba justamente orientada a la sesión sincrónica. Entonces, acá estoy utilizando una ficha de participación. Esta es la ficha, ¿no es cierto? Y esta es la rúbrica, pues, ¿no? Es la rúbrica ambos, ¿sí? Que me pueden servir de referente para poder yo trabajar con mis estudiantes en mis clases, este, que desarrollo. Muy bien. A ver, entonces, a ver, voy a primero escuchar, antes de cerrar la sesión, algunos comentarios de ustedes. A ver, ¿qué comentarios tienen? Si tienen algún comentario, este es el momento. Para que esto no sea, como siempre les digo, un monólogo. Entiendo que la clase son solo dos horas durante los sábados, y a veces, este, es imposible que todos podamos, digamos, participar en su momento, pero me gustaría algunos comentarios de ustedes. A ver, ¿qué comentarios tienen a estas clases, a esto que he explicado, aprendizaje sincrónico? Candelaria, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Hola, Candelaria. Más de un comentario, reforzar una pregunta, ¿no? Que está un poco en mi mente, no tan concreta. Usted acaba de dar una clase excelente, ¿no? con imágenes. Esto se puede trabajar con los adultos, o más que todo, yo lo veo como que para primaria. Ya, me parece interesante. Exacto, ¿no? Porque yo soy maestra de primaria, y lo que es el tercer ciclo, muy interesante, y los niños te dan muchísima atención, y se sienten motivados, pero en las clases ya de lo que es Eva, entonces allí ya son adultos, muchas veces, a veces, bueno, tengo, nunca he trabajado, pero me llevan a una idea de que de repente no sea tan interesante. No sé, usted me pueda aclarar un poquito esto. Gracias, doctor. Claro, Candy, me parece bien la pregunta. Acá primero hemos hecho como un bolsón de estrategias, ¿ok? Una bolsa, digamos, de estrategias, una cantidad de estrategias, y yo siempre utilizo esto de las ideas sobre ideas. ¿Qué significa? Alguien te da una idea, y a partir de esa idea tú puedes generar nuevas ideas. ¿Me dejo entender? A partir de una idea tú puedes generar nuevas ideas. Evidentemente, tenemos nosotros que, así como en la planificación que hemos trabajado con los, en un SEBA, tengo que hacer mi unidad diagnóstica. No sé si recuerdas, hemos trabajado con, en la planificación, en las clases anteriores, una unidad diagnóstica. En la unidad diagnóstica, yo voy a identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes de la EVA. De repente, sus necesidades de los estudiantes de la EVA están más orientadas hacia el emprendimiento, porque resulta que tienes jóvenes, adultos, que quieren tener un negocio, ¿sí? Quieren tener un negocio. Entonces, el interés es hacia el emprendimiento, hacia el negocio. Pero, por otro lado, tienes también estudiantes, digamos, femeninas, que, que les interesa el tema de la cocina. Entonces, si tú has descubierto ya que hay dos intereses, por un lado, el emprendimiento, que también puede ser, se puede emprender en cocina, ¿no? Puede ser un negocio en cocina, lo puedes combinar. Entonces, todo lo que vas a tú a desarrollar como parte de tus estrategias, ¿sí? Van a estar, digamos, en torno a eso, a la cocina, al emprendimiento. Es decir, tenemos que contextualizar, pues, a las necesidades de mis estudiantes, ¿no? Evidentemente, lo que tú dices es interesante. Aquí hay varias estrategias que nos pueden servir a cualquier, digamos, nivel, ¿no? En primaria, en la secundaria, ¿no? Este, pero también, por supuesto, con los, con los estudiantes de un, de, de, de los SEBAs, se puede trabajar, por supuesto, claro que sí, dependiendo del interés que identificamos también en cada uno de ellos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando yo trabajé en un SEBA, recuerdo de que tenía estudiantes que les interesaba la música, ¿ok? Entonces, como les interesa la música y queremos abrirnos con la música, teníamos que escuchar una música distinta a la música que generalmente escuchamos. ¿Para qué? Para valorar la diversidad musical, ¿sí? Entonces, digamos, era parte de las consignas de nuestro trabajo. Así llegué a conocer, por ejemplo, el Chimaichi. Yo no conocía, yo solo conocía el Guailas, yo solo conocía el Guaino, pero no conocía el Chimaichi, y tampoco conocía la pandilla de la Amazonía, que me enseñaron mis estudiantes, la pandilla y el Chimaichi. Entonces, eso te abre un poco tu mente, entonces, tu clase, esa clase temática está asociada, digamos, musicalmente a la diversidad musical del país. Pero hay varias, digamos así, este, formas de cómo yo puedo ir, este, contextualizando las sesiones a los adultos. A ver, ¿querías hablar ahí, Celia? No sé si eres tú, Celia, la que levantó la mano. Gracias a ti, Candy, más bien, muchísimas gracias. Alguien levantó la mano. A ver, no sé si es, este, Celia, o... Teacher, soy yo, Karina. A Karina. Hola, Karina, a ver, vamos, Karina, contigo cerramos. Teacher, sí, justamente estaba escuchando su ponencia y me parece interesante, con respecto al comentario de la coleguita, decirle que sí, todas las estrategias funcionan en realidad. Nosotros, como adultos, asistimos a capacitaciones, entonces, el trabajo asincrónico realmente es una ventaja más para nosotros, porque nos permite trabajar no solamente el lenguaje verbal, sino el no verbal para conectar con nuestros estudiantes, independientemente de la edad, ¿no? Claro que cuando son más chiquititos tenemos que usar un tono de voz, usar otras técnicas para llamar su atención, pero ya con los adultos, digamos que vamos de otra forma, como usted menciona, o sea, viendo cuáles son sus gustos o cuáles son sus opciones, ¿no? Sus preferencias para abordar cada estrategia, ¿no? Entonces, me parece interesante y además que yo creo que el trabajo colaborativo, que tristemente no pude participar en la sesión pasada, me parece que es mucho más factible trabajarlo con adultos, pero primero hay que conectarlos, o sea, primero sí nos cuesta a los adultos soltarnos, empatizar y conversar entre nosotros, pero una vez que lo logramos, o sea, va a ser un trabajo productivo independientemente del tema que tratemos. Excelente, Karina. Karina, no te olvides de escribirme, por favor, Karina, ahí está pendiente una exposición tuya, escríbeme por favor al WhatsApp, ¿ah? No te olvides, he tratado de conectarme contigo, pero no se ha podido. Bien, miren, el día de hoy teníamos que primero compartir al inicio, ¿no? Algunas exposiciones con algunos de los compañeros que no lograron, este, hemos iniciado el, la sesión, y tiene que ver, este, con, con el buen educador de adultos, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir a, a, a las personas que, este, la próxima clase, por favor, ingresemos a la hora, de tal manera que tanto Elizabeth Estrella, si estás ahí Elizabeth, Milagro, Rosa Madera, y Celia puedan, este, exponer el buen educador de adultos. Este es un panel de tres por tres, en tres minutos van a explicar ese artículo que ustedes han leído, ¿ok? Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Sí, profesor, yo entré cuatro y tres, cuatro y tres entré yo. Sí, sí, Milagro, sí, sí, no hay problema de Milagro, mil disculpas, este, creo que no te vi, Milagro, pero la siguiente clase iniciamos con estas exposiciones, y como siempre desarrollamos la sesión que está prevista. Bueno. Profesor Sulta, perdón. Rosa. Rosa Madera, ¿no? Sí, Rosa Madera Yañez. Así es. Yo ya exponía, ya, ya, profesor, disculpe. Ok, nos vemos, cuídense bastante, estamos viéndonos hasta la próxima clase. Nos vemos, cuídense. Hasta la próxima. Bendiciones para ustedes, nos vemos. Saludos. Bendiciones, profesor, nos vemos. Gracias a ustedes, nos vemos, bendiciones, bendiciones. Chao, chao, nos vemos. Chau.